El exlíder del PSC y hasta el pasado sábado miembro de la ejecutiva del PSOE, Pere Navarro, ha llamado a construir puentes entre los socialistas de toda España y evitar que sólo se escuche la voz de la Federación Andaluza, liderada por Susana Díaz. Lo que no puede ser es que el PSOE sea el PSOE de Andalucía, ha dicho. En una entrevista de Europa Press, Navarro se ha mostrado partidario de que los socialistas andaluces tengan un peso específico en la dirección del partido, pero pide que el PSOE tenga un proyecto común que aúne sensibilidades e identifique a todos los territorios. Susana Díaz lideró el bloque crítico con la anterior dirección del PSOE y apoyó una pugna interna que culminó con la dimisión de Pedro Sánchez como primer secretario y con la creación de una comisión gestora para liderar el partido. Es verdad que los socialistas andaluces tienen la capacidad e incluso la obligación de influir, pero no pueden colocar en todo el PSOE sólo su manera de ver las cosas, sino que debe fraguarse un proyecto común, ha avisado.